Madre Madre, recuerdo aún todo el amor que me diste tú, todo el amor que me diste tú Madre, si alguna vez quise dejarte perdóname, quise dejarte perdóname Tal vez la vida me cambiará y encuentre al mirar atrás los años que te robé Tal vez la vida me sonreirá y encuentre en algún lugar las cosas que ayer soñé Madre, si yo me voy, guarda mis cosas en un rincón Guarda mis cosas en un rincón Madre, si yo me voy, planta unas flores en el balcón, planta unas flores en el balcón Tal vez, cansado de caminar, recuerde que hay un lugar que huele a tomillo y miel Tal vez, desprecie mi libertad y busque la soledad del campo que abandone Madre, madre, debo marchar Alguien me espera en algún lugar, alguien me espera en algún lugar Madre, madre, regresaré Toma mis manos y duérmete Toma mis manos y duérmete Hmm, 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 hmm Hmm, mmm, mmm Hmm, hmm, hmm Hmm, hmm... Hmm, hmm, hmm... Hmm, hmm, hmm Hmm, hmm, hmm... mejor que tu te perdón de ese cero Gracias.